Bueno, conforme a lo que hemos resuelto desde el Consejo Directivo Provincial y en función de la continuidad del Plan de Acción contra el Ajuste, mañana la característica de la jornada es con expresión de los trabajadores municipales de ATE en los distintos distritos y en las distintas regiones reclamando no sólo aumento salarial, pase a planta permanente y una serie de reclamos, sino fundamentalmente que haya paritarias para los trabajadores municipales de los 135 distritos. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley en la legislatura provincial a principio de año donde entendemos que de instrumentarse se democratizarían las relaciones laborales en el Estado municipal, permitiría que las distintas representaciones sindicales, no sólo ATE, las distintas representaciones sindicales que convivimos y a veces coordinamos en los distintos distritos pudieran expresar la problemática de los trabajadores ante las autoridades de los municipios. Hoy, desgraciadamente, al no haber una ley paritaria que obligue a que sistemáticamente haya espacios de debate para mejorar las condiciones laborales, lo que sucede es que en muchos municipios las condiciones laborales son decididas por el uso discrecional del poder de cada uno de los intendentes. Entendemos que eso hay que resolverlo y por eso mañana vamos a manifestar. En La Plata vamos a hacer una radio abierta frente al municipio, vamos a hablar con el Consejo Deliberante, con los representantes del Consejo Deliberante y vamos a entregar un pedido al Consejo Deliberante como lo vamos a hacer en los otros distritos para que opinen favorablemente desde el Consejo Deliberante en que se sancione una ley de paritaria. Después vamos a tener otros lugares donde va a estar el epicentro, que es en la autopista a la altura de Quilmes, donde además de exigir paritaria, volvemos a exigir que se esclarezca la situación de represión y desalojo feroz que se hizo en el municipio hace dos semanas atrás. Y también a la altura de Zárate, en la Ruta 9, donde además de exigir paritaria y mejoran las condiciones de los trabajadores municipales, también vamos a exigir que se esclarezca y se castiga quienes se tienen que castigar en el intento de desalojo del municipio de San Nicolás hace un mes atrás. Gracias por ver el video.